Saludos a todos los que estáis ahí al otro lado, acabamos de regresar del décimo aniversario del Festival Leyendas del Rock, un poco más zombie de lo que nos fuimos, pero ha sido un auténtico placer compartir con todos vosotros, el público, los compañeros de medios, la organización y las bandas, cuatro intensas jornadas que han merecido la pena, por eso os queremos contar hoy, la primera, la del miércoles día 5, dando pistoletazo de salida a los madrileños Ocker, acompañados en las tablas por los cañeros Sepultura, el mítico Rosendo o los divertidos Gigantron, pasad a la cripta que el zombie os espera para contaros lo todo, os vemos, gracias por estar ahí Vamos a ver, 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 vamos a ver ¡Eh, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!